muy buenas tardes damas y caballeros que tal bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal de fidamut y bienvenidos a la continuación de la serie dragon ball z kakarot que después de tantas cargas ayer verdad pues hoy procedo a continuar bueno voy a contar un poco las cosas que voy a pensar hacer de cara a esta serie y de cara sobre todo al futuro no ya me he percatado que esta serie tiene una cantidad de bueno este juego tiene una cantidad de misiones secundarias brutales que te coge mucho tiempo el toma de las cargas y decidió cambiar un poco cómo voy a hacer esto que voy a hacer voy a hacer las misiones secundarias fuera de cámara porque veo que además son muy repetitivas verdad si no lleva nada nuevo en la experiencia jugable hago referencia y me voy a hacer las misiones secundarias por mi parte vale por mi cuenta y riesgo y os voy a comentar un poco que he conseguido de acuerdo hoy lo vamos a hacer de manera novedosa así que vamos allá bueno ayer después de dejar el vídeo y después de que cargase y demás pues no estoy haciendo dos misiones secundarias una misión secundaria donde bulma donde estábamos en la corporación cápsula que bueno consistía en ir a recuperar objetos de la pieza de de la nave de radich etcétera etcétera que me daban con eso aparte de experiencia pues me daban el emblema de los saiba man los saiba man los tengo aquí enlazados aquí lo veis vale lo tengo enlazado a la comunidad de comida porque el saiba man como veréis nos da un nivel 8 en el tema de comida yo quería que es interesante ponerlo ahí sí que me resulta muy gracioso que se llevaba en vaya comida pero bueno el juego es así tiene muy poco nivel de amistad a poco que lleguemos a nivel 30 nos dan una carta que bueno no está mal tenerlo y luego pues hay que tener en cuenta que hace equipo con yamsa y demás el tema que obviamente yo no planteo meter a yamsa en la comunidad de comida vale en la comunidad de cocina pero bueno es una opción más a continuación me volví a casa de chichi que es lo que nos habían mandado y allí me encontré con el señor topa y pay fan absoluto de topa y pay en la saga original de dragon ball y con el maestro gurú ya os en que le llaman aquí aunque técnicamente no debería llamarse ser pero bueno el hermano de kame zenin del maestro mutan roshi que era también un pervertido y que era el maestro de tensión el hermano de topa y pay bueno esto lo sabéis no que nos dan con esto pues os lo voy a enseñar ahora mismo nos dan la parte de experiencia y objetos nos dan la carta de topa y pay la versión ciborg vale os recuerdo que topa y tuvo un un incidente con una bomba y forzó que se presentara como ciborg vale en el último torneo de las artes marciales y luego tenemos al maestro gurú ya que pasó tiene la grulla y arriba no yo creo que una grulla un pavo real un cisne y vosotros a saber que nos dan cada uno bueno pues el maestro seno maestro gurú ya nos dan estas cosas nos da un nivel 14 de pervertido adulto ya más hace dos equipos o sea que y casi tres con la escuela de gurú ya que me imagino que el tercero de los problemas era chaos me imagino de cualquier manera pues ya digo lo voy a poner en la comunidad de adultos junto con topa y pay para que me haga equipo con topa y pay obviamente topa y pay de donde mejora mucho es el desarrollo y vemos el tornillo lo que pasa que desarrollo todavía no lo tenemos desbloqueado así que pues bueno menos os comentaba en qué consistía todo esto yo estoy aquí con el equipo con kerelin y con son guan y vamos a volver a la casa de chichi que teóricamente continuamos la historia principal aquí aquí vosotros y vosotros a saber que no tengo yo tan claro y a la casa son goku tiempo de carga no a no mira vale sorpresa que me llevo lo que te cojo no está parchea preparar a un plato si he vuelto preparar un plato estas tenemos muchas cosas eso es cierto pero muchas 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 arroz fieto menuzable bolas de arroz con carne que rico del jugoso del vapor tengo muchísimo de estos unos de insum vamos a hacer muy bien cambio la musiquita no parchea ojo ni nada lo prometo y esto para si acaso vale ah es que es una música alternativa vale muy bien pues ya está y ahora quiero hablar contigo si he vuelto seguro que quieres continuar la historia tu grupo se disolverá espera eeeh si vale y por qué tanto misterio porque ven una carga verdad recompensas de historia 19.000 de experiencia y un delantal romántico ay que bonito bueno pues seguimos subimos de nivel por supuesto con 19.000 por supuesto con el ánimo la gente te desee como si te desee el que no lo hagan es que no se puede no se puede bueno ni si si el que no es la gente que no se puede se puede que no 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 que no si sí no si Yo esperaba que esto lo iba a hacer yo Pero bueno, ya veo que no, que se ha automatizado Bueno, vale Ahora llega un momentazo, entonces Ahora llega un momentazo Empieza Namek, señores Una saga que a mí me encantaba Vale, 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 bien, 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 bien Bueno, vamos allá Ostras, a Freezer no lo había visto todavía en este juego El malvado emperador Freezer, sí señor Bueno, empezamos Ay, qué ganas tenía de pillarlo Bueno Suena el telefonito Ay, qué rico el agua Ay, qué rico el agua Ay, ¿qué es lo que me gusta? Bueno, en realidad Hay un poco de contacto de la unión de la unión Pero hay un poco de contacto ¿Só... 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 ¿Vos... ¿Vos, vos, 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 vos? Hay un pequeño zoomín Ahí que lo estoy notando la imagen Ay, qué pego Ay, qué pego Ay, qué pego ¿Crees que podría? Sí Dime que hace solo una carga No Vale, vale, empezamos Vale, empezamos ¡Vamos, vos, vos, vos! Namekusei Namekusei Bueno A mí me encantaba la saga de Namekusei Además, hay ciertos momentos de la historia, me imagino que controlaremos a... Hay una misión secundaria. ¿Qué es esto? Como una persona distinta. ¿Dónde tenemos la...? Hay muchas misiones secundarias. Hay una y dos. A lo mejor lo hacemos antes de ir para allá, sí. Sé que he dicho que fuera de cámara iba a hacerlo, pero también mi abuelo que nos dará medallitas. Pero bueno, vamos a hacer alguna otra. Que malo lo haremos rápido. No, una saga que a mí me encantaba. Venga. Una saga que me encantaba porque hay algunos momentos de la historia, ya lo iremos viendo. Sobre todo porque imagino que en algún momento controlara de Vegetta, que es una saga que me recuerda en algunos momentos a Metal Gear. Pero muchísimo. Y vamos a ver qué tal. Ve a ver a Chichi. Chichi está aquí. Sí. No hay más. ¿Qué le pasa a Chichi? Y ahora se va al espacio. ¿Cómo? Lo menos que puedo hacer es preparar una comida caliente. Todavía está creciendo después de todo. Bueno, creciendo. ¿Qué tengo en la nevera? Pero te vas a preocupar, ¿verdad, criatura? No hay más. 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 Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Bueno, al menos está cerca. Esa omisión. No. Vale. 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 Ojetos necesarios. Dos carnes de bestia y zanahorias. Creo que tengo eso ya, ¿eh? Vamos a comprobar. Sí. De hecho, creo que ya lo tengo. Mira, eso no me hace falta moverme, creo. Lo tengo todo, abuelo, efectivamente. Ahí vas a tu madre. Vale, bien. ¿Eh? Vale. Vale. ¿La puerta dónde va a estar? Muy propio de ir marchando sin despedirse. Señora, que es tu padre. ¿Qué tal un plato que ocurre? Hombre, tu favorito. No puedo cocinar para ti en tu aventura en el espacio. ¿Estarás bien? Uy, madre, empezamos. Será duro, pero más tendré que apañar. Hombre, no te asusta la idea de ir al espacio. Bueno. Tendré a Bulma y a Crillin a mi lado, sí. Eso es un motivo para estar muy tranquilos, ¿verdad? Además, el señor Piccolo y los demás cuentan conmigo para traerlos de vuelta. Eso sí. Está resuelto a ir, ¿eh? Has crecido mucho, Juan, ya. En la serie real, seguro que os acordaréis que vino un momentazo. Historia completada, ¿vale? Me darán a Yuma, ¿no? Me imagino. No, de momento no me dice nada. Bueno, el anime original está en el hospital y viene altruista, ¿vale? Mandó un trofeo. En la historia original de anime viene Gohan y mete un bocinazo a su madre, a Chi-Chi, que la deja en el sitio. Y se van a mí porque le da la gana a Songan. Pero bueno, aquí nos lo han metido un poco así como que Chi-Chi da el visto. Bueno, realmente no lo da el visto. Bueno, luego lo tiene que aceptar. Bueno, ¿podemos hacer misión secundaria ahí? ¿Puedo hacer misión secundaria en West City? Y ya, ¿no? Vale, ¿podemos hacer la misión secundaria primero de las islas? A ver qué nos dan. No nos han dado emblema en este. No nos han dado solo experiencia de objetos. Que oye, que no está mal, pero es cierto que con experiencia no me gustaría subir mucho el nivel. Aunque es cierto que no nos hace falta, ¿eh? Vamos a leer un poco los consejos. Presta atención a los animales dorados porque proporcionan objetos raros. Dares, cazas y los encuentras. Animales dorados. Ah, los dinosaurios y todo esto que encontramos. Como veis me estoy encontrando en entretenimiento. Veo que también nos han cambiado el fondo. Nos han puesto a Riku, a la buena, al comando Giniu, a Freezer, a Dodori, a Zarbon. Que bueno, está bien. Un poco por poner cosas nuevas se agradece porque yo estas cargas las llevo a mal traer. Vale, estamos. Voy a creer en ahí, vale. Y veo que hay una misión secundaria aquí. Vamos a ver. Has desbloqueado una recompensa. A ver si me cargas la enciclopedia. Vale. Uf. Uf, muchas cosas he mandado. Vale. 6 medallas, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues empieza la saga de Namek. No estaba... ¿Qué haces Kri-Lin leyendo una revista de Mutant Rossi? Mira qué curva. Hola, Kri-Lin. ¿Qué haces? Ya. Será largo, sí. Pero está investigando si podemos entrenar o no durante ese tiempo. Sí, sí. Eso es lo que estabas haciendo. Ejercitación mental. Pero si esto ya lo habíamos hablado. Ahora pueden hacerlo dos personas a la vez. ¿Eh? Vale. Ya. Vale. Venga, dale. Imaginación desbordante. Uno de los míos. Me imagino que ahora será pelear, ¿no? Esto realmente lo aprenden en la nave, en el camino de Namek. Pero bueno. Cuando se omite esto, quiere decir que es que vamos a ir directamente a Namek. Me imagino su cabeza reluciente. Así está perfecto. Vale. Hasta aquí vamos bien. Sí. Y Napa también, efectivamente. Efectivamente. Potencial. Me distrae un poco, eso es. Contra Napa. Bueno, vamos allá. En fondo blanco. No. En el más, vale. Con nivel 17. Nosotros con 17. Bueno, igualado. Vale, bien dejando. Cuidado que eso te la comes. Vale, bien. Vale, bien. Toma un super más enco y lo estrenamos. Vale, bien. Vale, bien. Se defiende muy bien este. Buena, continuamos. Vale. Cuidado. Fuera, fuera, fuera de ahí. Nada. Lo ha hecho muy bien Napa. Igualado, eh. Bueno, igualado. Entre comillas. Vale. Esquiva. Vale. Vale, bien ahí. Haciendo un poco de malabares. Ahí probando cosas. Muy buena. Le hemos roto la defensa. Este es una defensa muy rota. Vamos a potenciar nuestro pegoan. Venga, vamos allá. La que te has comido ahí. La que te has comido. Vale, viene ahí. Buena. Buena. Venga. ¿Te has hecho? Uh. No sé qué es lo que había hecho. ¿Ese movimiento? No lo había visto. Creo que dando dos veces a triángulo haces un cancel. No lo sé. O sea, está muy bien ese movimiento. ¿Y cómo sabes tú lo que estaba pensando yo? ¿Por qué tienes que concentrar ante mi calvicie? Bueno, no es calvicie técnicamente. Tú te has raspado el pelo, que es diferente. ¿Qué pasa con tensión? También es calvo. Ya. ¿Otra pelea? ¿Otra pelea? Ahora intenta imaginarme. Ya verás. Poco a poco, ahora sí. Muy bien. ¿Y cómo saben quién estoy pensando? Si es imaginario. Vale. ¿Pelea contra Kirlin? ¿Pelea contra Kirlin? Vamos allá. ¿Qué nivel tienes? Llevas 17. 20.000 de vida. De nosotros 60.000. Vale, muy bien. Muy buena. Vale, no puedo. No tengo bit. Lo tengo aquí. Hay que esquivar. Hay que esquivar. Vale, bien. Vale, bien esquivado. Bueno, defendido. Que me diga. Bueno, más en todo. Vale, bien. Hay que esquivar. Bueno, ese movimiento. Bueno, caminando. Hay que esquivar. Vale, bien. Muy importante el super más enco. Buena. Sí, señor. Muy bien. De momento muy facilito todo. Ahora con Kirlin, ¿en serio? Por eso me había dicho lo de separarme. Separar el equipo. Sí, sí. Imagínate eso, sí. Por Dios, Kirlin. Por Dios. Madre de Dios. Que te están pillando, Kirlin. Que te están pillando en todas, hijo. Claro, claro. Claro, claro. Claro. Claro, ¿por qué no eres directo? Claro. ¿Con qué estabas leyendo ese tipo de revista, eh? Claro. Estás viendo aparte de mí que no quería que conocieras. No tienes por qué ocultármelo, claro. Ya somos mayorcitos. Sí, y lo de fuerte... Bueno. En fin. Mira, bien. Y si me tiramos y está ahí, ¿qué dice el otro? Está como es un cerro, ¿vale? Dale. A la idea es que vamos a poder hacer la misión de Bulma. ¿Nos dan un emblemito o algo? Nada. ¿Qué nos van a dar? Ah, pero hay otra misión. Aquí es en Gundaria. ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Eh? Ah, dentro. Mejor está Chaos, ¿no? Sí, Chaos. Ah, está la tortuga. ¿Y qué quiere la tortuga? Hay un... Ah, un otro es el maestro. Sí. Tenemos una cartita, tenemos cositas aquí, libro para adultos y la señora tortuga que quiere algo. ¿Qué pasa? No hay comida. Ya empezamos las comidas. Nosotros tenemos bastante. Ya. Claro. Vale, nos dan comida, nos piden comida, nos piden comida, pero nos dan comida. Chicos, esto no es viable. Pobre tortuga. Pobre tortuga. Me hace mucha gracia el diseño de la tortuga. Obviamente porque tengo aquí a la bestia que tengo, pero bueno. Aunque esto es una tortuga, la UF. Pero bueno. A ver, tomate real. Toma ya. Arroz y huevo. El tomate real es lo que no tengo. Sí. Está obsesionado con una marca especial de tomates, que son casi un producto de lujo. Ostras. Un agricultor los vende directamente en su granja. Te mostraré dónde está. Uy, madre mía. Está marcado en el mapa. Vale. ¿Y el arroz? Sí, sí, sí. Vale. Vale. No sé hasta qué punto es necesario hacerlo. Es decir, no sé hasta qué punto vamos a tener que hacerlo hoy. Porque el tomate real, a ver dónde está. Creo que está la montaña, ¿no? Se puede dejar para otro momento, ¿no? Me imagino, ¿no? Arroz y huevo. Y tomate real, bueno. Bueno, yo voy a... Voy, 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 voy. No sé muy bien lo que hacer. A ver, vamos a ver. Es que nos pone el aviso ahí, pero es para decirnos lo que ya nos ha dicho la tortuga, ¿no? A ver. Ah, no. En las montañas del sureste. Vale. Montañas del sureste. No me pasa por no leer. Sureste. Montaña del sureste. Técnicamente es esto. Esto es baranco oriental. Montañas del sureste. Vale. Lo saques aquí. Vamos a hacerlo en un momentito. Ay, qué ganas tengo que empiece ya Namek, de verdad. Que no la saga, que ya la hemos empezado, sino el ir al planeta Namek. Si quieres aumentar el nivel de un personaje, ponlo en tu grupo. Gracias. No puedes disparar ráfagas de aquí a la gente o a las ciudades. ¿Cómo que no? Que les den. Es otra cosa. Son Goku que sufre graves en el combate con Vegeta. Inicia su recuperación. Mientras tanto, San Juan y los demás se preparan para ir al planeta Namek en busca de las bolas de dragón. Y así poder resucitar a sus amigos. Hacer das a más zonas a medida que avances en la historia. Hombre, sería lo suyo. Si no, vaya a negocio que hacemos, ¿verdad? Hacemos un pan con las bestias, ¿vale? ¿Dónde está el tomate real? Hay un aviso por aquí, ¿no? Hay un aviso aquí. Vamos a ir por allá. Pobre tortuga. Pobre tortuga. No sé por allá. Hay enemigos, no, que todo sube el nivel. No, pues sube el nivel. 4.400. Que sí puedo aprender cosas nuevas. A ver. Sí, podría. Vamos a ver. Ah, vale. Todavía no hemos empezado la saga como tal. Vale, vale. Llega al nivel 18. Estamos cerca. Y esto es? Saga de Freezer. Vale, vale, vale. Vale, de acuerdo. Venga, seguimos. Veo muchos rivales. Vamos a ir hacia abajo a coger los orbes. Las orbes, perdón. No, los orbes, claro. Lo había dicho bien. Vale, esto en teoría ahora está por aquí. Ya me han visto. Hay varios. Vamos a ir por aquí. Vale, tengo por aquí un caminito. Hay otro enemigo ahí, vale. Ya hemos llegado. Aquí ya habíamos estado. Sí, sí, sí. Aquí está el agricultor. Sí, sí, sí. Venga, cómo vas a poder ayudar. Eso es. Son bastante caros. Tienen suficiente dinero. ¿Qué hubiera de tener? Lo debo mucho al maestro, Rosy. No me importaría cambiártelos por algo. Por algo. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué te parece esto? Pescado medio energético 10. ¿De qué vas? Vale. O sea, que tengo que coger 10 pescaditos. ¿Ahora? Ay, la madre que lo paré. ¿Le hago una zona de pesca? Hay una zona de pesca aquí. Ya más cercana. Vamos para allá. Pescado energético. Hay mucho pescado, sí. Hay una tienda ahí, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Y usted qué me dice ahora? Vale. Ay, qué cansito. Vamos a ver por aquí. Si vemos pájaros es que hay peces. Vale. Y aquí no hay ni pájaros ni pájaras. No, 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 no. No, no, no. Dale. ¿Eh? No, no, no. Que no quiero, de verdad. Pescado energético. Pescado energético. Nos habían dicho el tema de las aves, ¿verdad? Pero claro, yo eso me huelo que va a ser cerca de donde está... ...Montan Rossi en el mar. Es lo suyo. Un pez dorado. Ah, vale. Bueno, vamos a coger pescado energético. A ver si hay aquí, pero cosa que dudo mucho, ¿no? No obstante, tengo objetos para pescar... ...usar cebo. A ver. Menú, cangrejo medio. Venga. Hay peces en el punto de caza, ¿vale? Hay bastantes, sí. O al menos es lo que he querido ver. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Vamos a pescar dos veces, ¿de acuerdo? Pescado energético, nos han dicho. Además, 10. No hace falta mucha traya, ¿eh? De hecho, no creo que lo hagamos ahorita, ¿verdad? Vale. Triángulo. Patadarra. Esto no tiene pinta de pesca energético. No, no, no. Pesca energético me da que va a estar en otro lado. Pesca de nuevo. Tengo dos usos del cebo este. Vamos, bonitos. ¿Por qué todos tienen la misma sombra? Vamos, vamos. Ahí viene uno. Vale. Otro grandecito. Vale. Vale, muy bien. Nada. Ni pescado energético, ni pescado energético. Vámonos de aquí, anda. Sigue sonando porque está el reto de la velocidad. Vale, como no me queda esto y veo que me va a hacer falta mucho tiempo, vamos a hacer la misión de la historia, ¿de acuerdo? Porque es buena gana de andar aquí con estas cosas y ocupar tiempo de juego. Vamos a ir a West City. Hacer la misión de la historia principal y la secundaria la dejo un poco ahí de segunda mano. Aunque sí que me vuelvo que ya para volver a hacerla tengo que volver a la tierra. O sea que me da que va a faltar bastante tiempo para que la volvamos a hacer. Otro tiempo de carga. En teoría debería ser el último hasta un buen tiempo, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero bueno. Veis que por esto digo que soy partidario de hacer la misión secundaria fuera de cámara porque es que te chupa mucho tiempo. Fijaros, ya tenemos 30 minutos de juego y la sensación de que no has hecho gran cosa. Pero bueno, el juego es así. El juego es así y yo lo voy a hacer así. Vamos a hacer una historia completa. Yo creo que en nivel estamos bien. Estamos con un nivel 17 casi en razón del 18. Y con un nivel 17 casi en razón del 18, bueno, de momento me encuentro cómodo. Hemos hecho una pelea contra Napa que, bueno, bien. Preparativos interplanetarios. Descubre lo que tiene que decir Bulma. Vale, vamos para allá. Hay dos misiones. Una secundaria. Que me imagino que me voy a dar a Bulón, ¿no? ¿Qué me voy a dar la misión secundaria de Bulón? Dime que no tengo que escapar de aquí mucho. No obstante, la misión secundaria, como veis, la puedes aceptar. Y hacerlo más adelante. Tipo de traveso capaz de transformarse Bulón, ya. ¿Qué ocurre, Lón? El fantasma hay ancha. Venga. Yancha está vivo, vale. Insisto. Voy a ver hasta qué punto dura esta misión secundaria. Si no, seguimos la historia principal que veo que Bulma nos está esperando. Vale. Lo vi en el parque que está al sureste de aquí. Pero ten cuidado, ¿vale? Vale. El parque que está. Vale. Vale. Lo veo. Sí. Además lo veo que está con la brulla. Con la brulla. Sí. Está ahí. Está cerca. Me imagino que me va a tocar pelear con él, ¿no? Sí. Está ligoteando ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Está con Topo y Pay con el otro. Persigue al fantasma de Yamcha. Pero me hace mucha gracia porque a mí me hace referencia a que Yamcha es un fantasma. O que es un adjetivo. El fantasma de Yamcha. El fantasmón. Mujer egoísta. No. Sigue siendo tan aburrido. Me prepararé unos chistes. Uy, madre, cómo te la ha tirado Yamcha. Es demasiado educado. ¡Es demasiado educado! Tiene pinta que va a ser Pugor. Que se ha transformado en Yamcha. Vale, otra vez para buscar a este hombre. Bueno, una misión diferente. Un poco de Metal Gear, ¿verdad? Aquí de investigación. Elia Noir. Vale. Tengo que crear lo mejor de mí mismo. A lo mejor. Es mi ex. Ay, 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 ay. Yamcha no debería tener miedo a esto. Bueno, pues intervenimos y subimos un poco de nivel. Hay algo muy raro aquí. No, nivel 17. Además, no son pocas bromas. El diseño robo me encanta. Vale, 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 vale. Un robo de ayuda, protección aliado. Cuidadito. ¿Quién es el robo de ayuda? El tercero. Uf, vaya galleta me he comido. Venga, que se coman esto. Cuidado que viene. Vale. Voy. No veo nada. Vale, otro fuera. Otro robo de ayuda y acá hay otro. Buena. Con un golpe, vale. Venga, ataca. Buena. 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 Te mandamos, hermano, chico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy fácil el combo ese de hacer círculo y triángulo para expulsarla de la zona. Joder con el ex. San Juan, como sabe que me... Era jugar. Ah, vale. Tengo que darte un mensaje de Jantz. Muchas mujeres me echarán de menos si me muero. No puedo morir y decepcionarlas. No seas agorero. Arreglar los malentendidos con chicas con las que he salido. Pero eso no es importante para mí. Pobre ha hecho mucho por mí. Quiero que, si me muero, disfrute la vida aunque yo no esté con él, ¿vale? Puedes decirse la puerro, ¿vale? Vamos a ganar. Ya, 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 ya. Bueno, pues nada. Está bien esta historia, ¿vale? El mensaje no termina ahí. Pearl y Safira. Ay, madre. Sí que quería que intentaras arreglar las cosas con esas dos chicas que puedes. Ay, madre. Jancha tenía que fastidiarla todo con esto último, desde luego. Genio. Ay, madre mía. La que vas a armar tú. Puede haberte un corazón de oro ya. Como... Vamos, muy conmovedora. Sí, yo estoy llorando de emoción. Bueno. Bueno, no está gracioso. Era puerro y no el fantasma de Jancha, ¿vale? Sí. Historia completa. Me imagino que me darán el emblema de Ulón, ¿no? Vamos a ver. Pendientes bonitos. Ay, madre mía. Dame una medallita, anda, bonito. No. Nada. En serio. Pues nada. Se acabó. Vamos a hacer la misión de Bulma, la misión principal, que ya la tengo ganas. Bulma. Ah, me salió, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué haces, Bulma-san? Venga, ahora vamos a ir a Namex, ¿verdad? Vale. De acuerdo. Me faltan piezas, ya empezamos. Qué rollo, eso digo yo. Son-kun, no está en el hospital con más vendas que una momia. Porque quiere. Así que solo me puedes ayudar tú. Bueno. Esto es lo que necesito, verás. Volarita, volución y termifita. ¿Qué es esto? ¿Qué remedio? Ay, madre mía. Vale. Buscar objetos, esto es nuevo. Mientras exploras, usa L1 para registrar tu entorno en busca de Ki y detectar dónde puedes encontrar materiales y otros objetos. La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes. Sabrás que puedes encontrar por el color del brillo. Amarillo, ciervos, lobos, otros animales. Rojo, animales raros. Morado. Vale. Cajas que puedes tú y otros objetos. Vale, o sea. Tenemos que buscar algo moradito. De acuerdo. Consigue piezas de la cápsula espacial. Vale. Veo que no es tan que es tan cerca. Vamos a ir a las que están aquí. Y luego llevamos a las que hagan falta fuera del territorio, ¿verdad? Quítame el zoom. Vale. Ah, están las tres aquí. Vale, de acuerdo. Acuérdate que ven. Menos mal que no tengo que cargar. Estoy fatal con lo de las cargas, ¿eh? Estoy fatal con lo de las cargas. Vale, vamos para allá. Ah, tengo un aviso en la enciclopedia. Eso es lo que significa la exclamación. Me guardé. Vamos a guardar en la primera ranura. No, de momento es lo que os digo. El juego en las partes intermedias entre saga y saga se hace un poco denso. Sobre todo por esto que os digo. Los tiempos de carga, misiones secundarias muy repetitivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego que además hay algunos combates que no son un reto, ¿no? ¿Y esta música? Bueno. Aquí hay una potencia. ¿Esta música es nueva, sí? Ah, que nos han cambiado por si una mecha. Bueno, 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 bueno. Bien, bueno, bueno, vas a animar y todo esto. Bien, 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 bien. Dale, bien. Ahí a saco. Vamos a dar ahí. Claro que sí. Sí, señor. Estamos ahí, que estamos bien. Sí, señor, hombre. Sí, señor. ¿Esa la coma? ¡Uf! Dale, muy bien. Bien, 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 bien. Bien, por hablar. Subimos de nivel, nivel 18, ya puedes bloquear algo. Se ha actualizado Freeza Force on the Move. ¿Qué es eso? Ah, esa es la música que nos han puesto. Freeza Force on the Moon. On the Move. ¿Qué es eso? Vale, nos andan muchas cositas, vale. Freeza Force on the Move. Bueno, 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 a ver. Está mal la canción. Es movidita. Claro, lo que pasa que se referencia al comando guiño, ¿no? Freeza Force on the Move. Hostias. Hostias, qué buena. Pero así, buena. Habrá enciclopada y el abierto. Perdonad. No, quería hacerlo de los personajes mejorar. Vale. Porque hemos llegado a nivel 18. En el nivel 18 sí que podía desbloquear bastantes cosas, ¿verdad? Sí. Nivel de combo más uno, vale. Esto lo tengo, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Voy a aprender esto, que era... Esto es Purr, super recuperación. Vale. Y esto, vale. Nivel de combo más uno. El efecto sigo activo una vez adquirido aumenta el número de impactos de combos cuerpo a cuerpo. Esto para que lo quiera. ¿Un ataque prestador? Vale. Bueno, no obstante, lo voy a coger. Venga. No obstante, es una habilidad añadida a la paleta de superataques en conocimientos, ¿verdad? Esto. Vale. Vale, vale. No obstante, voy a dejar así como esta que está bien. Lo mejor, yo creo que es una habilidad pasiva, fijar lo que os digo. No, no quiero más combate, de verdad. Vamos a lo que vamos. Que llevamos de tiempo un poco... Es que quiero empezar ya en la mezcla, de verdad. Vale, veo que hay bastantes cosas por ahí. Vale, hay aquí. Sí que nos habían dicho... De que a partir de aquí ya puedo ver la búsqueda de objetos, ¿verdad? Vale, por aquí abajo. A ver, ¿dónde está esto? Alguien me ha visto, pero no lo veo yo a ese alguien. ¿Por qué me marca por aquí si no es aquí? Ah, sí, bueno, parece ahí. Ah, no, aquí hay un objeto. Aquí hay un objeto, ¿va a ser esto? ¿Va a ser esto? Ah, pues es muy fácil. Vale. Vamos a volar. Acá hay otro. Acá hay otro. A ver, ¿dónde está? Ahí abajo. Ah, muy facilito. Vale, y ahora vamos al tercero, el de Bulma, que está por aquí. O el de Bulma. Todos son de Bulma, ¿verdad? Vale, acá había otro. Hay una zona de pesca. Ah, vale, está ahí. Está ahí al final. No, pero sube, por Dios. Hay pájaros ahí. También nos viene bien para el pescado energético. ¿Quién me ha visto? Música de Free Sound the Move. Vale. Qué mola la musiquita. Cuidado que nos atacan. Bien esquivado. Bueno, música. Me recuerda un poco a Cabello de Soyaco, ¿eh? Sí, señor. Cuidado que nos va a atacar. Me la he comido porque no he visto nada. Todos los árboles. Un poquito ha acabado el Zoya, con lo justo. Venga, muy bien. Me da patadoras. Estamos pegando aquí, ¿eh? Vale, ¿dónde estabas tú? Te había visto antes. Vale, ahí estamos. Vale, vamos a por la nave. Y nos vamos a Nomec. Aunque vamos muy en el tiempo. Preparativos entrepronentes. Ya he visto por aquí. Pajaritos. Y cuando me he visto pajaritos, ya viene alguien para acá. Ya. Hola. Vamos allá. Vamos allá. Música muy buena. Esta sí me la gusta mucho. De hecho voy a subir un poco la música. Me ha gustado. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a saco, ¿eh? Cómo metelo, hombre. Llegamos. Vamos a subir la muchachita. Me está gustando mucho. Para eso me imagino que es gran sistema, ¿verdad? Opciones. Efectivamente. Vamos a subir los tres puntitos. Bueno, cuatro puntitos. ¡Ay! Me arriesgo a que me peguen un aviso de derechos, pero también es cierto que con lo que gane el dinero. Como que me da igual. ¡Ay, madre! Vamos a utilizar el menú cangrejo. Venga. Hay peces en el... Me cazaba. Vale, veo pajaritos allí. Teoría debería haber los peces energéticos estos. Hombre, si mato dos pájaros de un tiro. ¡Oh, hay muchos peces aquí! Hay un día, que eso seguramente lo haré tarde o temprano en el canal, porque después de esta serie de Dragon Ball Z Kakarot, ya os adelanto que tengo en mente... ¿Círculo? Tengo en mente hacer otro Final Fantasy, no sé si es el 7 o el 10. Los dos me llaman mucho, porque son juegos que me marcaron muchísimo y no sé. Pero a lo que voy es que más adelante quiero hacer... Al menos... Quiero hacer la serie de Final Fantasy XV también, en algún momento. Y el Final Fantasy XV tiene el mini juego de la pesca, que a mí me parece divertidísimo. Además, es un juego que yo creo que en el canal, si habéis estado un poco al loro de mi actividad, alguna vez habréis visto algún fallo de juego, ¿verdad? Y bueno, es un juego que a mí me gustó mucho. Excepto que es un juego un poco de nota 1.8, porque tiene sus carencias a nivel de guión. Pero está muy bien. A mí en cuanto a que te divierte, que hay una temática de Final Fantasy detrás, que jugablemente es muy divertido. Me parece interesante. Además, como tiene una jugabilidad muy parecida al Dragon Ball Z a Kakarot, en cuanto a los combates por turnos, con acción... Yo creo que no puede venir muy bien. Y el mini juego de la pesca va a ser divertidísimo. Y de las comidas, guay. Eso es un espectáculo. ¿Qué servicio tan rápido? Has entregado materiales necesarios a Bulma, ¿vale? ¿Mondaynash? ¡Arigatone! Un periquete, bueno. Vale. Ah, vale. Nos llevamos al problema de Bulma. Y me imagino que esta es jefa de departamento. De departamento. Vale. Vale. Bulma, sobre todo, es en desarrollo. Aunque en aventura también viene bien. En adultos, sí. Vale. Has obtenido a la líder de la comunidad de desarrollo Bulma y has desbloqueado un nuevo muro de la comunidad. Vale, muy bien. Esto es lo que quería yo obtener tarde o temprano. Vale, vale. Comunidad de desarrollo. En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que fomentan el desarrollo. Gracias por la explicación. Desarrolla esta comunidad si quieres mejorar el nivel y las capacidades de tus vehículos. Ah, ¿y para qué quieres? Además de reducir el costo de desarrollo de piezas. Vehículos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno. ¿Con quién me hace equipo Bulma? Con Pilaf, en serio. Ah, bueno, Pilaf. Sí, sí, sí. Pilaf estaba aquí. Y Pilaf tenía bastante desarrollo. Nivel 8. Sí. Fuera de aquí. ¿Cuánto tenía Mine? Siete. No, tiene mucho desarrollo, sí. Y Sue, tú también has conmigo, claro. Estos tres personajes se han vuelto muy famosos ya locamente, ¿verdad? Gracias a Dragon Ball Super. Especialmente a Mai. Mai con aquello de... Suelto a spoiler. De que... Bueno, no os lo voy a soltar. Ya lo descubrí en su momento. Pero a Mai, a Pilaf y a Sue le se han metido ahora de nuevo en Dragon Ball Super y bueno. Me parece un medio acierto. Este he tocado lo he metido en Dragon Ball Seren. ¿No? ¿No te he acabado? Mujer genial y genial otro programado, vale. Hacemos dos equipos, vale, me parece. Y aquí vamos a poner a Sue. Vale, hacemos un equipo. ¡Dragon Ball o sacasiniguzo! Y ya veis que hemos obtenido un nivel 3 muy fácil. Muy bien, vale. Vale, en aventura lo único vamos un poco churriguerescos, pero bueno, me imagino que ya tendremos oportunidad. Vale, nivel 5 tenemos en adultos, me parece bien. Bueno, va, seguimos. Tiempo de carga. En el fondo las hechabas de menos. Bueno, que es personajes que no está en tu grupo también ganar un poco de experiencia. Bueno, pues eso que os decía, que sí que tengo en mente después de terminar Dragon Ball Z, que Karot, hacer un Final Fantasy. Pregunta que tengo yo al respecto, no sé si se hace el 7 o el 10. El 7, la versión, el remake del 7 sale en abril. Y claro, me llama más hacer el 7 y luego el 10 y luego el remake que hacerlo al opuesto, ¿no? Así que posiblemente haga el 7. Muy posiblemente. El original, ¿eh? Ya estoy, yo ya estoy para salir. Karot me dice, tienes que coger el tomate real que no quiero. Yo ya lo tengo todo listo. Vámonos aquí. Sí, pero pues si acaso voy a guardar, porque no sé por qué me estás... Tengo que ocuparme de cierto asunto, muy profesional. Muy profesional la que dais. De cierto asunto. Yo vengo a sobreescribir. De cierto asunto. Por lo que os decía, posiblemente será Final Fantasy VII. El original, bueno, original la versión de PlayStation 4 que tengo. Sobre todo por aquello de darle un poco más de expectativas al remake. Porque no quiero hacerlo de seguido, porque sé que me cansaría. Pues eso yo creo primero el 7, luego el 10, luego el remake, luego al mejor el 9, y luego el 15, puede ser. Tengo una cosa que tengo en mente ahí. Lo que es todo el Final Fantasy que a mí me gustaron mucho. ¿Vale? Recompensar la historia, 21.000 de experiencia, subiremos de nivel, ¿no? Pues me da que no. Nada, y eso. Y el Final Fantasy luego ya... Uf, ya después de eso ya veremos a ver cómo continúa esto. Van a ser bastantes capítulos, ¿eh? Porque he dado su cuenta que casi todo el Final Fantasy de 40 horas no te baja ninguno en la historia principal. Y a poco que hagamos algo más fácilmente nos llegaremos a los 50, o sea que... Pero bueno, luego también hay que tener en cuenta que el Final Fantasy XV tengo el juego original, más luego todos los DLCs. Que incluyen a lo mejor 10 horas cada uno, o sea que... Yo creo que de aquí a septiembre hay bastante. Vale, pues vamos allá. Malo de Namek. Salían de la Namek. Salían de la Namek House. De la Kame House. Ahí le habían cortado el pelo a Songhan, cierto. El final champiñón. Presentable. La tortuga salida sin comida Pobrecilla Muy maja el estilo de la tortuga Escribete todos los días Desde allí Si me ha hecho mucha gracia eso Dice en escribete todos los días Te está costando llegar allí Hombre Señor Kiwi Okui en japonés Pero era Kiwi en España Vamos a ver Bueno, realmente no lo hacías Hacías porque querías conseguir tú antes La inmortalidad, pero bueno Eso es que se preocupara por el universo Pues en fin Otra carga, ¿no? Claro, hace mucho tiempo No, que me hacía mucha gracia Que siempre dicen No, es que escríbeme todos los días de Tendamek Vamos a ver, te está costando llegar allí Joder, ¿cómo escribo de Tendamek para que te llegue a la Tierra? No sé Mandar una carta No sé, eran cosas de la historia que decía yo, chico Uno y uno, dos Vale Voy al borde de una zona, vuelo alto para pasar al mapa del mundo Vale, bueno, carga completa Llegamos a Tendamek, ¿no? Oh, qué ganas tenía esto 34 días Tal cual Tal cual El solito de Namek Oh, qué ganas tenía esto Oh, qué ganas tenía esto Bueno, bueno Bueno Ya, 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 ya Llegamos a Tendamek ¿Quéplan? Nada No hay nada que temer, ¿no? Nada, nada, nada. Y ahora llegaba el momento este. Esa pelea a mí me encantaba. Llegaba Vegetta. Dime qué controla a Vegetta, por Dios. Vegetta me encantaba en esta saga. En Namek es maravilloso. Es que es Solid Snake. Efectivamente es Vegetta. Ay, andando tan pichi. ¿Qué ropa le han puesto? Ah, vale, está bien. Si te lo ha llegado aquí, creo, ¿no? Con él. ¿Ey, esa carga? Uy, madre. En el mundo de más lo que pasa, como si supiera. Nosotros, vamos a ir a Dragon Ball. ¿Vale? ¿Vale, Gohan? ¿Vale? Por lo tanto, Kamejii-san en el mundo de esto solo. En el mundo de más, Son-kun te voy a ir. En un mes de dos meses. ¿Vale? Ahora pasaba algo, ¿verdad? Dos meses. Sí, dos meses. Ahora he llegado a Kui. Cierto. Que venía siguiendo a Vegetta. Qué buena pelea era esta. Kiwi. Kiwi en español. Me hacía mucha gracia el nombre. ¿Y esto? Señor Freezer, emperador galáctico. ¡Vegeta y Dodori y Zarbon! ¡Vegeta y Dodori y Zarbon! ¡Frieza! Hasta ahora, ha llegado a Vegetta y a Kui. ¿Es así? ¡Es muy rápido! Me preocupa más librarme del traidor de Vegetta. Si es un Begeeta, Kyui se va a ir a la ciudad de Vegetta. El traidor de Vegetta era el rival de Vegetta. El traidor de Vegetta es casi igual. Si no, Kyui se va a ir a la ciudad de Vegetta. ¡Suscríbete, Begeeta! ¡Suscríbete a este Kyui! El traidor de Vegetta era un personaje que se le volvió a recuperar a Kyui. Tampoco es un personaje que haya hecho mucho en la historia. Pero era un personaje diferente con respetado a Rizalbon. Entonces... Entonces, yo voy a ir a la tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Son-Kun! Y ahora venían, creo. Y destruían la nave. ¿Soyage? No, no es Begeeta. Probablemente una mecánica. Ah, no. Soldado del ejército de Freezer, vale. ¿Qué? ¿Eh? No... Si, no es Man Igual. No hay que atraser en ese lugar, no hay que ser. Pero no hay que ir a la tierra. No hay que ir a la tierra. ¿No hay que ir a la tierra? ¡Nos vemos! Vale. ¡Muchas! no te condenas vale vamos allá ya no estamos a despedir porque ya no ahorita ya lo no pero qué nivel tiene 17 vale 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 bueno ya luchamos en la me que tenía unas ganas vale uno ha caído o no si uno ha caído venga atacamos a todos buena a la lorde se la porra muy bien ahora llegaba esta pelea no no todavía no llega si nosotros siguen haciendo el imbécil esto yo no recuerdo que fuera sin asedio original o sea que esto es un añadido cada uno tiene un nivel de poder de 1500 y 4000 también así que 1500 no es como para preocuparse no te parece pero parecen bastante rebeldes que se encargue de destruir a la de zeta es que esa escena es muy buena y de hecho aquí va a llegar vamos a hacer esta pelea y terminamos que tengo ganas de hacerla que se vuelve como introducción para una vez no 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 Muy confiado en Vegetta Y lo sabe Vale, controla a Vegetta Como estaré para celebrarlo Iré a buscarlo yo Y lo destruiré Ahí veo la nave Freezer, vale Oh, qué bueno Eso que controlem a Vegetta Es que Vegetta en esta saga es brutal Mira, destroza la nave de Freezer Ostras, esto es un añadido ¿Dónde está? Vamos contra Kui Oh, qué bueno controlar a Vegetta Nivel 23 Vamos a ver qué tiene Vegetta Oh, qué ganas Tenía de controlar a Vegetta 32.000 de poder de batalla Vamos, tiene mucha cosa Hay que ir a zona de entrenamiento Vale, y esto es Poder Supremo Lo voy a poner Y esto también, lo otro Luego lo vamos gestionando Muy bien Y esto supongo que ya con nivel necesario No, ¿cuánto me pide? Nivel 25 Estamos con 23 Tampoco es mucho Vamos para allá Voy a por Kui directo En un santiamen, sí ¿Es aquí? Debería ser aquí Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Dios, qué ganas tengo de esto Por eso me alargo un poquito ¡Gracias! ¡Vegeta! Me parece que te hagas un brazo. No, no hay que seren la guerra con tu. Entonces, veamos. Cuando me fui a la tierra, he aprendido algo divertido a los demás. ¡Para la velocidad de la ruta! ¡Como el control de la guerra! y ahora va a estar un superhéroe al suyo me digo que es que esta saga se convierte en papel vegetal un poco en Metal Gear intenta camuflarse para que no le deteten los de Freezer para que no le pille Freezer tampoco está muy bien a nivel de guión a mi me gusta muchísimo no mi saga preferida porque la de los androides en mi opinión es mejor pero bueno en esos momentos y ahora mide el y se pega un sustito se mueve la animación de los ojitos bueno vamos allá está cagado porque tiene 18.000 bueno vamos allá que bueno es esta vamos y así me hago los controles cañón sacudía corporal cañón que chulo venga que venga muy bien esquivado aunque me he comido algo vale está muy bien que bueno está que bueno está que bueno es el control de la gente de verdad yo soy fan de saludo de receta ya lo digo buena ahora matamos con el cañón garlic no aquí hay que esquivar la come comida se ve muy bien no evita bebida bueno no está andando y se lo come nos da mucha experiencia además que fuegos artificiales más desagradables gané a nándase no han cambiado la traducción pero bueno está bien un poco de esa tosica ha sido el sí freezer tiene una buena cabecita una visitilla vale conseguimos el emblema de vegeta vegeta tiene mucho de z obviamente desarrollo comida vale no tiene bastante pero sobre todo z vale muy bien muy bien muy bien muy bien repa una casa una casa una cueva algo algo Seguro La verdad que la situación Pastor 2 es cojonudísima Ahora no puedes volar ni disparar ¿Rafajas de aquí? ¿Cómo? Para que no te descubran Busca un lugar en seguro para esconderte en Amec Esto lo vamos a hacer ya mañana Uy, qué ganas tenía de esto Os lo digo en serio, tenía muchas ganas de llegar a Amec Bueno, yo me voy a despedir Yo espero que os haya gustado este capítulo Ha ido de menos a más, ¿verdad? Al menos así lo veo Está muy bien En esta parte de la misma me gusta mucho Cómo se han sucedido las cosas Sí, hombre, sí Ya tenía ganas de llegar a Amec Yo os digo Uy, qué ganas Bueno, yo me voy a despedir Que ya llevo mucho tiempo Yo espero que os haya gustado este capítulo Mañana ¿A qué hora? A las 4, ¿vale? 4, 4 No, a las 4 A las 4 voy a seguir la aventura de Dragon Ball Z Kakarot Vamos a ver qué tal se nos da con la zona de Amec Y nada, os agradezco mucho el seguimiento, ¿vale? Que habéis estado como auténticos tígeres ahí siguiendo estos últimos capítulos Verdad de Dragon Ball Z Kakarot Que madre de Dios Y bueno, muchas ganas de empezar Amec Muchas ganas Una saga maravillosa Venga, me despido Gracias por el seguimiento Gracias por haber estado ahí Y tened un buen jueves Anda Damas, caballeros Hasta pronto Te he Un buen jueves Acabrar Un espacio Gracias por ver el video